Sí, 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 como lo ves, el Mario Strikers sí, acaba de salir, también, pues ya estamos jugando. ¿Cómo lo he conseguido? Te lo cuento en el vídeo a continuación. ¡Empezamos! Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro viejo lesbiano de confianza. Y hoy me congratulo de traeros otro tutorial de un emulador de Nintendo Switch para el PC que se llama Ryu Jinx. Y es más sencillo que Yuzu, pero funcionan unos juegos que en Yuzu no funcionan como el Mario Strikers. Y si quieres disfrutar de este emulador en tu PC, no te pierdas ninguno de los pasos de la instalación y configuración. ¡Arrancamos! Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a la página de los desarrolladores de Ryu Jinx y le vamos a dar a descargar en Download. Y le damos al icono de Windows, descargamos el archivo y una vez descargado lo descomprimimos. Le damos a extraer con botón derecho con Winrar y una vez extraído tenemos estos archivos de aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Arrancar el programa dándole a Ryu Jinx. Se arranca esta consola que veis con estas letras, no os asustéis. Y aparecería esta interfaz. Ahora bien, en esta interfaz ¿cómo configuramos? Pues haríamos lo siguiente, iríamos a Opciones, iríamos a Ajustes, Settings. Y aquí seteamos el directorio de los juegos. Si le dais a Add podéis añadir nuevos directorios donde tengáis los juegos. Yo he añadido el directorio de mis juegos. Luego podéis habilitar el Discord para que muestre que estáis jugando a cualquier juego de Ryu Jinx. Buscar actualizaciones al arrancar el programa y mostrar la confirmación de salida cuando cierres el programa. Luego en entrada tenemos la detección de los mandos. Aquí en Player 1 le daríamos a Configure y lo que haríamos sería arrancar nuestro mando antes de nada. ¿Lo veis? Aquí tengo el mandito. Por cierto, si no conoces este mando es el Gamepad Elite Pro de Xiaomi. Te dejo ahí arriba un enlace para que veas cómo es, por si te interesa. Bueno, pues como os decía, tenemos el mandito encendido y le damos a Configure. Y aquí como veis tengo mi mandito de Xbox 360, que es este mando. Y configuradas todas las teclas. Vais una a una, pulsando sobre cada botón y lo vais seteando en el mando. Luego le dais a Guardar y le dais a Aplicar. En Sistema yo le he puesto la Región Europa, Lenguaje Español. He deshabilitado el Vsync. Le he bajado un poco el volumen porque si no de serie está muy alto. Le he puesto la opción de la memoria en Host Fast. Y luego me he ido a Gráficos, he habilitado los shaders, la caché de los shaders, el filtro en isotrópico por automático, resolución en la nativa, el aspecto panorámico 16 novenos y el backend multithreading en auto. El login nada, lo dejamos todo tal y como va y le damos a Save. Ahora bien, viene el paso de instalar lo que son las CASE y el firmware. Así que no perdáis detalle y si tenéis alguna duda de dónde encontrar los archivos y tal, tenéis el Discord en la descripción del vídeo. Para ello, descomprimo el archivo firmware case y me sacará una carpetita donde aparezca el firmware y las CASE. Las CASE lo que hacemos es copiarlas, luego pulsamos la tecla de Windows más R y escribimos AppData. En AppData tenemos abajo del todo donde pone Ryujinx la carpeta System. Pulsamos sobre System y copiamos los dos archivitos. Ok, ya tenemos las CASE instaladas para el programa Ryujinx y ahora vamos a instalar el firmware. Para instalarlo le damos a Tools, Install firmware, Install firmware from a Directory. Le damos a Directory y seleccionamos nuestra carpeta de descarga en el firmware. Seleccionamos la carpeta y le damos a Open. Nos dirá que si queremos instalarlo y le decimos que sí. Ok, te lo instala y ya te dice que todo ok. Pues nada, una vez añadidos los ROMs y configuradas tanto las CASE como el firmware, pues ahora es hora de jugar. Para ello vamos a arrancar, por ejemplo, el Mario Strikers. Para ponerlo en pantalla completa tenéis que pulsar F11. Bueno, como habéis visto, el juego funciona perfectamente. A veces es verdad que da pequeños saltitos, pero bueno, ¿es perfecto? No. ¿Es un software experimental? Sí. Así que paciencia, pero la experiencia del juego es muy buena. Para salir del modo de pantalla completa pulsamos de nuevo F11. Y para terminar de emularlo le damos a Actions Stop Emulation. Ok, como veis ya hemos parado el juego. Ahora si quisiera abrir otro juego cualquiera de estos, también funcionaría a la perfección. No lo voy a hacer demostración, pero yo lo he probado ya. Bueno, ya habéis visto lo bien que funciona el Mario Strikers en este pedazo de emulador. Es experimental, sí, da pequeños saltitos también, pero la experiencia del juego es muy buena. Os lo digo que le he estado echando un buen rato a esto y voy a seguir echándole más ratos. Espero que te haya gustado mucho el tutorial, déjate un like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!